Se desarrolló la Feria de Ciencias y Tecnología en la Escuela Especial 501, un año más donde los más chicos muestran sus proyectos y su visión de futuro. María Marta Vargas, inspectora distrital, nos comenta detalles de esta muestra que fue todo un éxito. Buenos días, sí, como decías, estamos transitando recién con el acto de apertura esta nueva edición de la instancia distrital de la Feria de Ciencias y Tecnologías. La verdad es que Maipú ha tenido, tiene una recepción, las escuelas tienen una recepción muy positiva de lo que es este proyecto, esta propuesta, porque tenemos hoy presentados 56 proyectos, lo cual da la pauta de un trabajo que se viene realizando con mucho esmero y con mucha dedicación y sobre todo con mucha escucha atenta de los docentes por parte de lo que sus alumnos necesitan y quieren y tienen necesidad de investigar. La verdad es que estas instancias son una fiesta porque los chicos se juntan, socializan, comparten, ponen en común con la comunidad todo el trabajo que vienen realizando durante el año y básicamente pueden llegar a conclusiones científicas acerca de aquellas dudas y aquella curiosidad que tienen. Lo cierto es que alfabetizar científicamente a los chicos hoy para la escuela es todo un desafío porque además de tenerlos en la escuela los chicos y de incluirlos, tenemos que hacer que el pensamiento crítico se ponga de manifiesto y aflore y sea una práctica cotidiana. Los chicos están ansiosos de poder contar lo que han investigado y lo que han trabajado, así que en eso estamos, acompañando y transitando y compartiendo con los chicos. Estamos acá en la Feria de Ciencias trabajando con los piojos. Decidimos hacer esto porque la mayoría de nuestra escuela, la mayoría de los chicos en nuestra escuela tienen piojos. ¿Y cómo los combatimos? Con algo aceitoso y oleoso. Bueno, cuéntenme qué es lo que están presentando hoy. Sobre el mosquito Aedes aegyptis, cómo se reproduce. Así que bueno, realmente muy contentos con las autoridades que nos han acompañado, la inspectora jefe regional de DIPREJEP, Ana Urcuripe, la coordinadora regional, y también toda la gente que ha organizado, que no es menor el trabajo, porque bueno, tenemos dos escuelas que son las coordinadoras, la escuela especial número 501 y el Instituto Presbítero Mauro Golé, la escuela primaria. Ellas son las escuelas organizadoras, más allá que la escuela sede es esta escuela. También el gran trabajo que hacen todos los jurados, que por ahí es un trabajo que pasa más desapercibido, pero la verdad es que es muchísima gente que donan su tiempo, sus conocimientos, su trayectoria, y lo ponen a disposición de poder hacer buenas evaluaciones de los trabajos de los chicos. Lorena, Subia Rain, Claudia Antunia y Gabriela Mastoy como referentes, que también hacen un trabajo desde la experiencia y desde el trayecto previo que tienen en feria. Así que bueno, el apoyo por supuesto del Consejo Escolar, del municipio, es toda una comunidad que se pone de pie para transitar esta instancia, así que en las vísperas del receso escolar, estamos felices de estar hoy aquí transitando esta nueva edición de la Feria de Ciencia y Tecnologías.